En este primer episodio hasta el cuarto, normalmente las peleas de 4 y 6 rounds son así, son peleadores Que se entregan totalmente, ahora con un paso lateral, muy bien Carlos Parra, Ramón Parra, perdón, golpea bien a su contrincante Ahí lo tiene contra las cuerdas, ya lo tiene el de Ciudad Obregón, hace rato ya que lo trae con golpes Aquí puede ser el final de la pelea, aunque ya estamos llegando al final del cuarto round también Está buscando golpe bueno, Francisco, está buscando golpe bueno para mandarlo a la lona Está buscando el que le dé el knockout, pero aquí Parra inteligentemente se sale con un paso lateral y se va hasta el otro lado Quedan 10 segundos, viene el cierre de la pelea, Parra también conectando golpes, no va a dejar de tirar Vamos a ver Avilés, trata de recibir, termina la pelea señores, que bárbaro, que pelea nos han regalado estos dos jóvenes Que bárbaro, que pelea nos han regalado tanto Jesús el Negro Avilés como Ramón Parra, el de los Mochi Sinaloa y don Manuel Montiel por supuesto que celebra porque que bárbaro Ese es el boxeo que le gusta a la gente, a la gente conocedora de box y que obviamente esas son las peleas que vienen a ver al gimnasio Manuel Lida La verdad que como bien lo comentas, reafirmo tu comentario Francisco, dos grandes peleadores y un corazón enorme de ambos La verdad, en mi muy particular punto de vista Alex, sería injusto que cualquiera de los dos perdiera Así es, yo creo que sería bastante injusto, veremos también que decisión toman los jueces, uno local, otro de la ciudad de Los Mochis, pero una pelea totalmente de Alarío Definitivamente, así es que bueno amigos, ya estamos viendo a Manuel Montiel hijo, pues limpiando a su peleador Va a saludar a los entrenadores de su rival, a su rival por supuesto, este Jesús el Negro Avilés, que que bárbaro eh Que pelea dio sin duda alguna, el de Ciudad Obregón Sonora, así es que bueno, pues amigos, así las cosas Con este Ramón Parra y Jesús Avilés, pues vaya manera de empezar sin duda alguna esta función Vamos a ver los mejores golpes de esta contienda Y es que hubo varios, vaya que si hubo Francisco Ve nada más ese óper de derecha y después rematándole con el volado de izquierda a Jesús Avilés Esas combinaciones que ha hecho, mira nada más ese Ese volado de mano derecha, la verdad, muy bien, muy bien hecho, lo tiene Avilés Síntoma o señal de que Orlando salió, entrené con ellos, ese golpe es el golpe fuerte de Orlando Ahí está, mira, el óper y después, pues un tipo de gancho a la mano izquierda Vamos a escuchar al anunciador oficial La decisión de este combate Permiso Empate Empate Dicho, lo dicho señor Alex Valdés Fue una gran pelea sin duda alguna Y yo creo que es lo más justo para los dos peleadores, eh Se dieron con todo, qué manera de arrancar esta pelea Y aunque al público no le gustó tanto, a mí sí me gustó la decisión No, es lo más correcto, dos jóvenes, eh Jóvenes que llevan pocas peleas, que van invictos, hay que Muy bien, la verdad, la comisión, eh No, no dañar a ni uno los dos Eh, dos peleadores con muy buenos argumentos Que pueden hacer carrera cada uno por diferentes rubros Definitivamente, ahí está el negro Avilés despidiéndose del público De Ciudad Obregón y por supuesto Que, pues, le aplauden a la Cajemencia Aquí estamos viendo de nueva cuenta Parte de lo que fue esta gran contienda Nosotros aprovechamos para hacer una nueva pausa Regresamos con más al Manuel Lira García